Hey primito, mira lo que me acabo de comprar, un esquibidito ilet, ¿quiere que lo comparta contigo? El esquibidito ilet está muy bully, pero si quieres que sigamos siendo tamaradas, digamos que tendrás que regalarme ese esquibidito ilet solo para mi. Lo siento primito, dije solo para compartir entre nosotros, pero si no lo quieres no pasa nada, juego con el yo solito. ¿Pero que haces primito? Ahora esto es parte de mi propiedad, vete a comprar otro primito. ¿Cómo que de usted señorito? Mejor solo para mi solito, ya que me doy cuenta de que usted no sabe compartir. ¿Qué pasa sobrinito? ¿Qué te ha hecho este niñuato? Que bueno que estás acuitito, este peor dedor me ha quitado mi esquibidito ilet, que me tosto conseguir son mucho esfuerzo, dale su merecido. Eso es mentira tío policía, yo compré el esquibidito y quise compartir con él, pero él no quiso, y ahora soy yo el que no le quiere dar. Pero que mentiroso eres, te conozco, dame eso que es para mi sobrinito, y me da igual porque soy corrupto. Me alegro, porque entonces mereces el castigo. ¿Qué?